Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe, si tú no participaste dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro, la bala sea loco justo en el centro. Nos encontramos en el kilómetro 46 del periférico de Mérida, donde una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido que llegar hasta este punto debido a un accidente automovilístico que se ha registrado sobre este punto, donde ya está la unidad también de peritos, la 60-20 es la que está atendiendo esta situación. Desafortunadamente se ha registrado esta caramola, donde al parecer tres vehículos están implicados, dejando pues este panorama que se está observando, donde ya las aseguradoras están... Están atendiendo esta situación, al interior de este vehículo están atendiendo pues a uno de los tripulantes que al parecer tuvo algunas lesiones en este accidente vial, pero por fortuna no hay vidas humanas que lamentar, solamente algunos golpes y lesiones que ya están siendo atendidas por paramédicos de la SSP, donde también la Secretaría de Seguridad Pública ya llegó para tomar conocimiento de esta situación e iniciar con el deslinde de responsabilidades, esto en el kilómetro 46 del periférico, donde esta es la afectación que tienen estos vehículos. Y ya es cuestión de que las partes involucradas se pongan de acuerdo para poder retirarse de este punto, donde se han impactado... ...los automóviles por no guardar su distancia correspondiente. Uno de los vehículos más afectados es precisamente este que se encuentra en este punto, donde ahí vemos cómo está la afectación a la parte delantera de este automóvil. Les han solicitado que se estacionen de un costado para evitar precisamente que perjudiquen el tránsito vehicular de la zona. Con esto pues mayores perjuicios para los automovilistas que transitan aquí por el kilómetro 46, donde todo se va a resolver por medio de las aseguradoras. Y la unidad 60-20 de peritos de la SSP es la que se encuentra aquí en este punto atendiendo esta situación que ha dejado presiones menores en algunos de los tripulantes de los automóviles, pero por fortuna no hay vidas humanas que lamentar ni nada mayor que necesite atención. Ya es cuestión de que en unos minutos más terminen con el papeleo correspondiente de las aseguradoras. Se encuentran también ya unas grúas en el sitio, las cuales pues se ocuparán para poder llevarse los vehículos que no puedan continuar con su trayecto. Ya la ambulancia Yankee 18 se está retirando de este punto, puesto que las lesiones que tienen los tripulantes no fueron de gravedad para ser atendidas en un hospital de la ciudad. Y una vez que prestaron los primeros auxilios a las personas, pues terminan ya por retirarse de este sitio. Esto en el kilómetro 46 del periférico de Mérida, donde esos vehículos por no guardar su distancia terminan impactándose detrás de cada uno de ellos. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para el CN Policíaco, Fátima Ramírez. Paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Sips de Noticias, el reporte policíaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota del siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atopellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, el demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alocó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento.